¡Eh, chaval! ¡Chaval! ¡Sí! Ven un momento. Dime. ¿Más cerca? Dime, dime. Vente más cerca. Si yo de aquí te escucho bien. Pero que es mejor más cerca. ¿Por? Pues porque así no nos tenemos que gritar. Pero si no estamos gritando ninguno. Ya, pero que es mejor más cerca. ¿Qué quieres? Enseñarte una cosa. Como me enseñan la polla me enfado. No te voy a enseñar la polla. No me la enseñes que me enfado, ¿eh? Pero ¿cómo te voy a enseñar la polla? Ni me apuñales. No te voy a apuñalar. Como me enseñes la polla me enfado. Y dale que no te voy a enseñar la polla. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te enseñe la polla? Es que lo sabía. Cuando te he visto he dicho esto va a enseñar la polla seguro. ¿Pero quieres o no quieres? Pues es que ahora me da rabia porque dudo si quiero o no. Empezamos por un trocito. Vale, un trocito sí. Pero entera no, ¿eh? No me enseñes la polla entera que me enfado. Joder, sabía que me la enseñarías toda. ¿Quieres chuparla? ¿Y tú quieres dejar de grabar, eh? ¿Quieres dejar de grabar con la puta cámara? Es que te arranco la cabeza, chaval. Pero es que es que te... Es que te arranco. Me acabo de... Corre, corre, corre. Me acabo de... Joder, me acabo de... Voy a por ti, hijo puta. ¡Hijo puta! ¡Mirón! ¡Mirón! Gracias.